Hoy leeremos Mi compañero de viaje, un libro de Máximo Gorky. Fue nominado cinco veces para el Premio Nobel de Literatura. Tuvo una gran amistad con otros escritores rusos como León Tostoy y Anton Chekhov, y mencionó esa amistad en sus propias memorias. Disfrutó de un éxito sensacional en su comienzo en su carrera literaria. Describió la vida de las personas en los estratos más bajos y en los márgenes de la sociedad, revelando sus privaciones, humillaciones y la brutalidad, pero también su chispa hacia el interior de la humanidad. Y ahora damos comienzo al libro que, espero, que te guste. Mi compañero de viaje Lo conocí en el puerto de Odessa. Durante tres días me había llamado la atención su cuerpo cuadrado robusto, de rostro caucásico subrayado por una barba magnífica. Su imagen se me aparecía constantemente. La veía de pie horas enteras sobre el malecón, apoyada la boca en el puño de su bastón, mirando melancólicamente con aquellos ojos negros el agua turbia del puerto. Diez veces por día pasaba delante de mí con el andar propio de un ocioso despreocupado. ¿Quién era? Empecé a observarlo, y él, como para excitar mi curiosidad, se dejaba ver aún con más frecuencia. Finalmente, me habitué a reconocer de lejos su traje a la moda, claro, a cuadros, y su sombrero flexible de artista, su caminar lento y hasta su mirada aburrida y enojada. La presencia de aquel hombre era completamente incomprensible en el puerto, en medio de los silbatos de los buques y las locomotoras del ruido de cadena, los gritos de los trabajadores en medio de aquella agitación febril y desordenada que envolvía a los hombres, aturdiendo su espíritu y sus nervios. Todos se hallaban ocupados, fatigados, todos corrían maldiciendo por doquier, cubiertos de polvo y sudor. Y entre el torbellino del trabajo se paseaba lentamente aquel extraño personaje con cara de fastidio mortal y universal indiferencia. Por fin, al cuarto día, me topé con él a la hora de almorzar y me propuse saber a toda costa quién era. Me instalé cerca de él y me puse a comer un trozo de queso y un panecito, sin dejar de examinar a mi sujeto en busca de la manera de iniciar la conversación. De pie, apoyado en unos cajones de té, su mirada bajaba sin objeto mientras silbaba con el bastón en la boca como si fuese una flauta. Era difícil para mí con mi blusa de cargador del puerto transpirando y sucio entablar diólogo con aquel friend, pero noté con gran sorpresa que él no cesaba de observarme y que en su mirada ardía cierta codicia maligna y animal. Decidí que él, que era objeto de mi atención, tenía hambre y después de mirar rápidamente en torno, le pregunté ¿Quiere un poco? Se estremeció, esbozó una mueca ávida que puso el descubierto como un centenar de dientes firmes y bien sujetos y también miró con desconfianza a todas partes. Pero nadie se fijaba en nosotros. Entonces corté para él la mitad del queso y un pedazo de pan de trigo. Lo tomó prestamente y se alejó. Fue a esconderse detrás de un montón de cajas llenas de mercancías. De vez en cuando levantaba la cabeza y, con el sombrero echado hacia atrás, mostraba una frente oscura y reluciente. Aparecía iluminada su cara con una sincera sonrisa y de tanto en tanto me guiñaba el ojo, sin dejar de masticar un momento aquella frugal perfección. Le hice señas de que aguardara y fui a comprar un poco de carne que también le lleve. Me apoyé en las cajas de tal suerte que ocultaba las miradas de la gente a mi pobre Frank. Hasta aquel instante había comido con la inquietud de una fiera que teme la rebate en su presa. Ahora comía con mayor tranquilidad, pero con tal prisa y avidez que me era insoportable seguir contemplando aquel femélico y me volví de espaldas a él. —¡Gracias! ¡Muchas gracias! Me golpeó el hombro, me tomó la mano y me la apretó y sacudió con fuerza. No habían transcurrido cinco minutos y ya había empezado a contarme su historia. El príncipe georgiano Chacroplatte era hijo único de un rico terrateniente de Kutais. Estaba empleado en una de las estaciones del ferrocarril y vivía con un camarada. Este camarada desapareció de repente llevándose el dinero y los objetos de valor del príncipe Chacro, quien se lanzó en su persecución. Enterado por una casualidad de que el camarada había sacado billete para Batum, el príncipe también se dirigió a esta ciudad, pero una vez en ella supo que el camarada había salido para Odessa. Entonces el príncipe Chacro tomó el pasaporte de un tal Vanos Vaniste, barbero también camarada suyo, de su misma edad, pero de una apariencia muy distinta a la suya y partió hacia Odessa. Allí denunció la policía al desalojo de que había sido víctima. Prometieronle que el culpable sería detenido. Cuatro semanas hacía que aguardaba. Los recursos se le habían terminado y desde hacía cuatro días no había probado bocado. Yo escuchaba el relato entreverado de juramentos y observaba al muchacho creyendo sus palabras y compadeciéndole. Era en extremo joven. No había cumplido todavía veinte años y por su candidez parecía aún de menos edad. Hablaba con profunda indignación de su antigua amistad con aquel compañero que, convertido en ladrón, le había robado objetos tan preciosos. El sébero padre Chacro degollaría a su hijo con toda seguridad si no lo recuperaba. Pensé que si alguien no acudía en socorro de aquel jovenzuelo la ciudad lo devoraría. Demasiado sabía yo los azares minúsculos que alimentan el ejercicio de los descalzos y vislumbraba para el príncipe Chacro. Todas las probabilidades de entrar en esa orden de respetable pero no respetada. Me propuse ayudarle. No estaba en condiciones de comprarle un billete hasta Batum y solicité ese billete gratuito en diversas agencias para Chacro. Busqué con gran insistencia el auxilio que necesitaba pero con igual insistencia se negaron a prestármelo. propuse a Chacro visitar al jefe de policía para que le pidiera personalmente el billete. Se asustó y no quiso hacerlo. ¿Por qué? No había pagado al dueño del mesón donde se hospedaba y cuando le reclamaron el importe había agredido a alguien y había desaparecido enseguida. Suponía con razón que la policía no le mostraría muy amable después de haber contraído deudas y de haber repartido algunos sopapos y más aún cuando no podía recordar bien si estos eran dos o tres o cuatro. La situación se complicaba. Decidí trabajar hasta ganar el precio del viaje a Batum pero vana esperanza. Era evidente que sólo lo conseguiría después de mucho tiempo o tal vez nunca porque tras de un ayuno tan prolongado Chacro comía más que cuatro personas juntas. En aquella época por efecto de la invasión de los hambrientos que procedían del campo los jornales del puerto habían descendido mucho y de los ochenta copícas de mi paga entre los dos consumíamos sesenta. Por otra parte ya mucho antes de conocer al príncipe yo había decidido ir a Crimea pues no quería eternizarme en Odessa. De ahí que propuse al príncipe Chacro hacer el camino juntos a pie con la siguiente condición si no conseguía proporcionarle un compañero de viaje hasta Tiflis yo mismo le acompañaría pero si encontrábamos alguno nos separaríamos antes. El príncipe dirigió una mirada a su elegante calzado contempló su sombrero y sus pantalones se arregló la chaqueta reflexionó suspiró varias veces y finalmente aceptó así fue como decidimos emprender a pie el camino de Odessa a Tiflis. Cuando llegamos a Gerson ya tenía yo formada mi opinión sobre mi compañero se trataba de un ser cándido y salvaje y salvaje extremadamente simple alegre cuando había comido abatido siempre que tenía hambre lo mismo que un animal robusto y manso durante el trayecto que hablaba del cáucaso de la vida que llevaban los terratenientes georgianos de sus juegos y distracciones y de sus relaciones con los campesinos sus relatos eran interesantes y no carecían de belleza pero la persona de mi compañero aparecía en aquellos relatos reflejada bajo una luz poco favorable he aquí una muestra de esas historias un príncipe acaudalado daba una fiesta en obsequio de sus amigos se bebía vino se consumían los manjares preferidos de los georgianos y después el príncipe condujo a los invitados al establo ensillaron los caballos el príncipe montó el mejor de ellos y se lanzó a galopar por la llanura era el del príncipe un caballo soberbio los invitados admiraban su belleza y velocidad el príncipe había iniciado una segunda carrera cuando de repente apareció en la llanura un labrador cabalgando sobre un caballo blanco el cual muy pronto alcanzó al del príncipe y se adelantó a él mientras el labrador se reía con orgullo el príncipe se sintió humillado ante sus invitados puso una cara terrible llamó con un gesto al labrador y cuando lo tuvo a su lado le cortó la cabeza de un sablazo y disparó su revólver en la oreja del caballo que se desplomó muerto después el príncipe se presentó a las autoridades declaró su hazaña y fue condenado a trabajos forzados chacro parecía compadecerse del príncipe por mi parte intenté demostrarle que aquel príncipe no era digno de piedad pero me respondió en un tono aleccionador en el mundo hay pocos príncipes y muchos campesinos no es justo condenar a un príncipe por un campesino que es un campesino él o aquí y chacro señalaba un montón de tierra mientras que un príncipe es como una estrella discutimos y se enojó cuando se alteraba enseñaba unos dientes de lobo y su rostro se volvía agudo tú máxim calla no conoces la vida del cáucaso me gritaba todos mis argumentos eran ineficaces contra su simplicidad y lo que a mí me parecía claro a él le parecía complicado mi lógica no llegaba a su cerebro y cuando con gran esfuerzo lo acorralaba dándole pruebas evidentes de la cierto y superioridad de mis ideas se limitaba a decir vete al cáucaso vete y verás como lo que digo es cierto todos sobran tal como te lo explico ¿cómo quieres que te crea a ti si eres el único que dice esto es falso mientras millares de personas afirman esto es verdad al oír tales preguntas yo callaba comprendiendo que era preciso oponer a su argumentación simplísima no palabras sino hechos puesto que él era uno de los que creían que la vida en su forma actual es justa y bien organizada mi silencio le impulsaba a enriquecer más aún sus descripciones de la vida caucásica saturada de primitivismo de ardor y originalidad estas descripciones me interesaban y cautivaban pero al mismo tiempo me suplevaban por su crueldad su servilismo ante la riqueza y la fuerza y por la ausencia de lo que se llama el deber moral para con el projismo una vez se me ocurrió preguntar a Chacro si conocía la doctrina de Cristo naturalmente contestó encogiendo los hombros pero después de un interrogatorio resultó que sólo sabía que había existido un tal Jesús que se rebeló contra las leyes de los judíos razón por la cual éstos lo crucificaron más como era Dios y no murió en la cruz ascendió al cielo y dio a los hombres nuevas leyes ¿cuáles? le pregunté Chacro me miró con un asombro irónico y dijo ¿eres cristiano? bueno yo también casi todos los hombres son cristianos entonces ¿por qué me haces esta pregunta? ¿no ves cómo vive todo el mundo? pues esto es la ley de Cristo llevado por el entusiasmo le expliqué la vida de Jesús comenzó a escucharme con atención después poco a poco se distrajo y acabó por bostezar viendo que su corazón no me escuchaba me dirigía a su inteligencia le expuse las ventajas que resultaban de la caridad de la ciencia de la justicia le hablaba de las ventajas únicamente de las ventajas el que es fuerte él mismo se crea su propia ley no es necesario enseñársela aunque sea ciego sabrá encontrar su camino me respondía negligentemente el príncipe chacro sabía mantenerse fiel a sí mismo y esto me infundía el respeto pero como él era algo salvaje y cruel yo sentía en algunos momentos como si en mi interior se encendiera una chispita de odio contra él no perdía la esperanza sin embargo de hallar un punto de contacto entre los dos un terreno en el cual pudiésemos encontrarnos y entendernos entonces le hablé empleando mayor simplicidad me esforcé en acercarme más a él al darse cuenta de mis tentativas concluyó que yo aceptaba su superioridad y fue tomando cada vez un mayor tono de influencia hacia mí me apenaba ver que mis argumentos se pulverizaban al chocar contra el muro de piedra de su concepto de la vida habíamos atravesado Berekop y nos acercábamos a las montañas de Crimea desde hacía dos días las veíamos elevándose en el horizonte eran azules y parecían tenues jirones de niebla yo las admiraba y pensaba con alegría en la costa de Crimea más el príncipe cantaba canciones georgianas y estaba triste habíamos gastado todo el dinero y no se presentaba la posibilidad de ganar otro nos apresuramos por llegar a Teodosia donde habían dado comienzo los trabajos de construcción de un puerto el príncipe me decía que él también estaba dispuesto a trabajar y que con el dinero que ganáramos iríamos por mar hasta Batum en Batum tenía muchos amigos y fácilmente me encontraría una plaza de portero o guardián me daba golpecitos en la espalda con aire protector y me decía chascando la lengua con los dientes te procuraré muy buena vida beberás tanto vino como quieras comerás tanto carnero como puedas engullir te casarás con una georgiana muy regordeta te hará buenas comidas y te dará muchos hijos este al principio me sorprendía después me causaba enojo y finalmente acabó por producirme una melancólica irritación en Rusia este ruido se emplea para llamar a los cerdos en el caucoso expresa la admiración la nostalgia el placer el dolor chacro había deteriorado su vestido elegante y sus zapatos estaban rotos por todas partes habíamos vendido su sombrero y su bastón en Gersan el sombrero había sido reemplazado por un viejo gorro de mozo de estación el día que se lo puso por primera vez ladeándolo hacia la oreja me preguntó ¿qué tal me sienta? ¿está bonito? por fin llegamos a Crimea habíamos pasado por Simferopol y nos encaminábamos a Yalta me sentía emocionado ante la belleza de aquel maravilloso rincón del mundo que el mar acaricia por todos lados el príncipe suspiraba gemía y mirando con desolados ojos en torno de sí intentaba llenar su estómago vacío con frutas raras el propósito no se lograba siempre entonces me decía malhumorado si esto me hace daño ¿cómo me las arreglaré para seguir adelante? no se presentaba ninguna oportunidad de trabajo sin dinero para comprar ni un pedazo de pan nos alimentábamos de frutas y de ilusiones sobre el porvenir el príncipe Chacro empezaba a reprobar mi pereza y mi falta de iniciativa se hacía pesado pero lo que más me irritaba eran sus largas disquisiciones sobre su apetito excepcional me contó que habiendo almerezado algunas costillitas de cordero rociadas con tres botellas de vino podía desparchar sin el menor esfuerzo a la hora de comer tres platos de sopa una cazuela entera de arroz con carnero un par de chuletas y un buen surtido de entre meses del Cáucaso sin dejar por esto de beber se pasaba días enteros hablándome de sus aficiones y conocimientos gastronómicos al perorar chasqueaba la lengua contra los dientes tragaba ruidosamente saliva y lanzaba ardientes miradas de famélico él en esas ocasiones me inspiraba tal repugnancia que con gran dificultad lograba disimularla sucedió que un día cerca de Yalta me contraté para arreglar un jardín con árboles frutales sobre mi jornal por adelantado y con aquel dinero compré carne y dos panes cuando regresé con las provisiones el jardinero me llamó y para atenderlo dejé el pan y la carne en manos de Chacro quien se había negado a trabajar pretestando que le dolía la cabeza una hora después al reunirme de nuevo con mi compañero pude comprobar que éste no había exagerado ni mucho menos al ponderar su apetito de mi compra no quedaba ninguna migaja de pan aquella acción no era por cierto propia de un buen camarada sin embargo no dije una palabra y ésta fue mi desgracia como se demostró más adelante Chacro observó mi silencio y lo explotó a su modo desde aquel momento ocurrió algo tan raro como imprevisto yo trabajaba y él rehusando el trabajo con diversos pretextos comía dormía y me criticaba no soy un discípulo de Tolstoy yo sentía risa y tristeza a la vez viendo aquel muchacho robusto que miraba ávidamente cuando después de la tarea diaria se reunía conmigo en algún rincón del jardín a la sombra de los árboles donde me esperaba ocioso pero lo más triste y ridículo aún era el darme cuenta de que se burlaba de mí porque yo trabajaba se burlaba porque él había aprendido a pedir limosna y yo era a sus ojos un esclavo sin vida al principio no se atrevía a pedir limosna en mi presencia pero llegó un día en que encontrándonos en las inmediaciones de una aldea tártara se dispuso a ello con el mayor despalpajo se apoyó en un bastón y empezó a cojear convencido de que los tártaros ávaros por naturaleza no harían caridad a un muchacho tan robusto como él su pantomimia me indignó y lo recriminé haciéndole ver que lo que iba a hacer era denigrante por toda respuesta se rió de mí no sé trabajar me dijo le daban limosna con parsimonia yo sufría cada vez más el camino se me hacía pesado y mis relaciones con Chacro eran cada vez más intolerables había llegado al extremo de que exigía que yo lo mantuviera no eres tú el guía pues arréglate yo no puedo hacer tan largo camino a pie no estoy acostumbrado a ello este cansancio podría matarme ¿por qué me haces padecer tanto? ¿acaso quieres matarme? ah si me muriera ¿cómo yo daría a mis padres y mis amigos cuántas lágrimas se derramarían? pero yo escuchaba sus discursos sin lamentaciones sin enfadarme comenzaba a asaltar mi mente una extraña idea que me inclinaba a soportarlo todo a veces mientras él dormía me sentaba a su lado y observando su rostro tranquilo e inmóvil me repetía como si empezara a comprender mi compañero mi compañero y en mi entendimiento surgía a menudo la idea vaga de que Chacro no hacía más que abusar de su derecho al exigir de mí con tanta firmeza e insistencia que le ayudara y me ocupara de él en esa exigencia se revelaba un carácter y una fuerza me esclavizaba y yo cedía procuraba adivinar observando cada uno de los rangos de su fisionomía hasta donde llegaría en la usurpación de una personalidad que le era desconocida por su parte él sentía admirablemente bien cantaba dormía y se burlaba de mí siempre que le venía en gana sucedía de vez en cuando que nos separábamos por uno o dos días y cada cual iba por su lado yo le proveía de pan y dinero cuando tenía y él me indicaba un lugar donde me esperaría cuando nos encontrábamos de nuevo Chacro que me había dejado con desconfianza y enojo se mostraba contento victorioso y me decía riendo ya creía que te habías salvado solo que me habías abandonado le daba de comer y le hablaba de los magníficos lugares que había visto un día al hablarle de Baja Chica Saray le recité unos versos de Pashkin no le causaron la menor impresión pss versos mucho más hermosas son las canciones de los versos conocí a un georgiano Mato Leyava que sabía cantar muy bien qué canciones qué deleite cuando cantaba ay, ay, ay una voz fuerte muy fuerte como si un puñal le rascara la garganta estranguló a un posadero y por eso lo mandaron a Siberia todas las veces que volvíamos a reunirnos yo desmerecía un poco más a sus ojos lo que él no trataba de disimular nuestra situación fue empeorando a duras penas conseguía ganar un rublo y medio por semana y esto era insuficiente claro está para mantener los rotos las limonas que Chacro conseguía no significaban ningún alivio su estómago era un tragadero que lo devoraba todo la uva los melones el pescado salado el pan la fruta seca tragadero que cada vez se hacía más insaciable y exigía más abundante presa Chacro expuso la conveniencia de abandonar Crimea diciendo con razón que ya había llegado el otoño y que el camino que nos quedaba por hacer era sumamente largo confiné en ello por otra parte yo ya había explorado aquella comarca partimos pues hacia Teodosia con la esperanza de ganar el dinero que hasta entonces se nos había mostrado esquivo nuevamente tuvimos que recurrir a alimentarnos de frutas y de ilusiones sobre el porvenir triste por venir a fuerza de esperarlos demasiado pierde todo su encanto cuando se convierte en actualidad nos detuvimos para pasar la noche más allá de Alusta había convencido a Chacro de que siguiéramos el camino de la playa era más largo pero tenía deseos de respirar el aire del mar la noche se presentaba magnífica escendimos fuego y nos acostamos junto a él boca arriba el mar de un verde oscuro se estrellaba contra las rocas a nuestros pies en lo alto se cernía victorioso en su silencio el cielo azul y en torno nuestro se oía el suave rumor de los arbustos y del perfumado follaje de los árboles aparecía la luna de las caprichosas ramas del bosque descendían las sombras que se deslizaban por las rocas se oía el canto agudo de un pájaro sus argentinos corjeos vibraban en el aire lleno de burbullo dulce y acariciador de las olas una vez que cesaron se percibió el rick rick nervioso de un grillo el fuego chisporroteaba alegremente y su llama semejante un ramo de flores amarillas también producía unas sombras que danzaban con júbilo a nuestro latidor como si quisieran exhibir su vivacidad frente a las sombras lentas de la luna a menudo cruzaban la atmósfera extraños ruidos el amplio horizonte del mar estaba desierto y el cielo sin nubes y yo en el límite de la tierra me sentía invadido por la invencidad de aquel fascinante enigma embelesado por la majestuosa belleza de la noche me entregaba aquella maravillosa armonía de colores sonidos y perfumes me embriagaba el alma el tímido presentimiento de una presencia augusta y mi corazón detenía sus latidos tan grande era el gozo que sentía de vivir de repente sacro estalló en una carcajada jajajaja qué aspecto tan estúpido tienes igual que un cordero jajajaja quedé aterrado como si me hubiese partido un rayo peor todavía tal vez si la cosa le causaba risa pero qué humillación el sacro lloraba de tanto reír yo estaba a punto de llorar por motivos bien diferentes en mi garganta sentí un estorbo a manera de piedra no podía hablar y posiblemente mi mirada semejante a la de un loco aumentaba su hilaridad se revolcaba por el suelo se oprimía el vientre con las manos mientras yo no podía recobrarme de la afrenta que me había hecho afrenta terrible y las pocas personas que así lo espero la comprenderán ya que tal vez habrán experimentado algo análogo sentirá nuevamente en sus almas el dolor que ésta me produjo basta grité furioso se estremeció tembló pero con todo no pudo contener su risa le dominaba el paroxismo de reír las mejillas se le hinchaban los ojos se le ponían redondos y volvía y volvía a romper en carcajadas entonces me levanté y me alejé de él caminé largo rato al azar inconsciente amargado por el veneno del aislamiento y de la humillación había abrazado a la naturaleza y le confiaba calladas declaraciones de amor del amor de que por ella siente un hombre un poco poeta y aquí que ella en la persona de chacro acababa de burlarse de mi exaltación habría continuado con mis recriminaciones contra la naturaleza contra chacro y contra todo si no hubiera oído detrás de mí el ruido de unos pasos rápidos no te enfades dijo chacro con voz confusa golpeándome la espalda con suavidad es que estabas rezando no me había dado cuenta yo no rezo nunca su voz era tímida como la de un niño que ha cometido una falta a pesar de mi exaltación me impresionó su cara de compusión torturada ridiculamente por la duda y el temor no volveré a molestarte jamás te lo prometo exclamaba mientras con la cabeza se asignó negativos veo que eres bueno que trabajas y que no me haces trabajar a veces me pregunto por qué ocurre esto y me contesto debe ser porque es tonto como un cordero me lo decía para consolarme para disculparme de esta suerte lógicamente después de tales consuelos y excusas no tenía más remedio que perdonarle no sólo las faltas pasadas sino también las futuras media hora después él dormía profundamente y yo sentado a su lado lo contemplaba durante el sueño el hombre más fuerte parece débil e indefenso y chacro aún inspiraba piedad sus gruesos labios entreabiertos y sus cejas fruncidas le daban el aspecto de un niño lleno de timidez y admiración respiraba con tranquilidad pero de tarde en tarde se agitaba y de su boca salían palabras y frases enteras en lengua georgiana de súplica y turbación en terredor de nosotros reinaba aquella quietud enervante de la que se espera que surja algo y que si se prolongara demasiado llegaría enloquecernos por la ausencia total de sonido esta sombra viviente del movimiento no nos llegaba ni siquiera el suave rumor de las olas nos hallábamos en una especie de umbría cubierta de aliajas espinosas que adquirían la figuración de un monstruo petrificado observaba a chacro y pensaba este hombre es mi compañero puedo abandonarlo aquí mismo pero no puedo separarme de él pues siempre encontraré otro compañero semejante es el compañero de toda mi vida me ha de acompañar hasta la tumba teodosia defraudó nuestras esperanzas al llegar a la ciudad había en ella unos cuatrocientos hombres que buscaban trabajo como nosotros y tenían que contentarse siendo espectadores de la construcción de los muelles entre los obreros había turcos griegos georgianos gente de smolensko de poltava por la ciudad y sus inmediaciones se entraban en grupos las tristes figuras de hambrientos que semejantes a lobos andaban y desandaban los caminos procedentes de azov y de crimea al principio se nos tornó también por hambrientos y sacaron de nosotros todo el provecho posible confundidos en aquel mare magnum de fracasados arrancaron de los hombros de chacro el jabón que yo le había comprado y a mí me cortaron la correa de mi valija pero más tarde a costa de fuertes disputas se nos restituyó y lo que era nuestro la multitud de vagabundos había dividido cierta afinidad del alma entre ella y nosotros pues los golfos son personas razonables por malos sujetos que sean al convencernos de que allí nada teníamos que hacer y que pretendían construir el dique sin nuestra cooperación partimos hasta Kerch mi compañero cumplía su palabra no me molestaba pero padecía enormemente de hambre se mostraba tan sombrío como la hondonada del Darío cuando veía a alguien comiendo hacía crujir sus dientes cual un lobo y me mareaba con la enumeración de los manjares que había deseado engullir desde algunos días atrás le había dado por pensar en las mujeres al principio al verlas pasar se le invitaba a mirarlas suspirando luego las contemplaba con sonrisas codiciosas en los labios propias de un hombre oriental pero últimamente no podíamos encontrar ninguna mujer cualquiera que fuese su edad o su físico que no le mereciera una observación cínica y de filosofía práctica referente a alguna parte de su cuerpo hablaba de una mujer sin reservas de ninguna clase y con un conocimiento tan extremado de la materia y desde un punto de vista tan descarnado que me daba repugnancia en cierta ocasión intenté demostrarle que la mujer era un ser al que debíamos considerar en todos sus aspectos igual a nosotros pero no solamente se sintió ofendido por mis palabras sino que pareció a punto de estallar de rabia a causa de las humillaciones que creyó haber recibido de mí decidí renunciar a toda nueva molestación hasta que se hubiera aplacado su hambre íbamos caminando hacia Kerch no por la costa sino por la llanura para abreviar la distancia en nuestra mochila llevábamos únicamente un pan de cebada de tres libras comprado con nuestras últimas moleras en casa de un tártaro por esta causa al llegar a Kerch no nos sentimos capaces de buscar trabajo pues apenas podíamos tenernos en pie las tentativas de chacro para mendigar un pedazo de pan resultaban infructuosas en todas partes nos respondían lacónicamente sois demasiado los mendicantes era bien verdad por desgracia aquel año se veía una cantidad aterradora de pedigüeños caminaban a pie en grupos de tres a veinte o más llevaban los niños en brazos o bien arrastrándolos de la mano toda aquella chiquillería era transparente por debajo de su piel azulada se diría que lo que circulaba no era sangre sino un líquido malsano fétido y turbio y en los huesos emergían de su piel castada formando ángulos tan agudos que sólo el mirar los oprimía el corazón y producía una profunda tristeza imposible de resistir hambrientos semidesnudos agotados por largas caminatas aquellos niños ya no lloraban miraban en torno de ellos con ojos desfallecidos y extraviados que a la vista de un huerto o de un campo sin cegar brillaban ávidamente y cuando se volvían hacia sus padres parecían interrogarles por qué se les había traído a este mundo a veces pasaba una carreta sobre la cual se balanceaba guiando el caballo una anciana flaca como un esqueleto y alrededor de ella aquella cabeza infantil de ojos tristes puestos sobre la tierra ajena el caballo huesudo y vetusto avanzaba penosamente moviendo con compasión su testa puntiaguda de largos y desgrellados pelos detrás de la carreta seguían los mayores cabizbajos con los brazos caídos acobardados y abatidos ni siquiera la fiebre era capaz de dar fulgores de vida a aquellos ojos mortecinos llenos de una indecible y conmovedora tristeza y todo ese conjunto avanzaba lentamente y en silencio como si se arrastrara por el suelo que no le pertenece por la tierra que es de otros como si toda aquella gente arrojada de la vida por desgracia tuviera miedo de turbar la tranquilidad de los que nacieron más felices que ellos encontrábamos con frecuencia estos entierros sin difunto cuando nos topábamos o alcanzábamos alguno los desventurados nos preguntaban con dulce timidez amigo ¿está lejos todavía el pueblo? y al contestarle suspiraban y guardaban silencio mientras nos observaban mi príncipe detestaba esos competidores invencibles en sus andanzas de mendigo la reserva de fuerza vital de su organismo no le permitía pese a la fatiga de la marcha y la insuficiente alimentación adquirir un aspecto tan lastimero como el que podía mostrar los otros verdaderos ejemplares insuperables en su género así que los veía exclamaba más aún sé 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 por qué vienen pero es que Rusia les resulta pequeña no lo entiendo el pueblo es imbécil en Rusia cuando yo le explicaba las razones por las cuales el pueblo ruso se dirigía a Crimea movía la cabeza despreciativamente y respondía no lo entiendo cómo es posible en nuestro país en Georgia no incurrimos en estas estupideces llegamos pues a Kerch desorientados y hambrientos era ya muy tarde y nos vimos obligados a instalarnos por aquella noche debajo del puente existente entre el dique y el muelle era prudente ocultarse sabíamos que poco antes de nuestra llegada toda la población superflua de Kerch todos los vagabundos habían sido echados de la ciudad y temíamos que nos condujesen a la comisaría sacro y va provisto de un pasaporte que no le pertenecía y en consecuencia nuestra situación podía complicarse de una manera extraordinaria las diminutas olas nos salpicaron generosamente durante la noche al romper el alba salimos de debajo de la pasarela tránsitos por el frío y la humedad durante todo el día nos paseamos por la playa y sólo pudimos recorrer diez copéica que nos dio la mujer de un pope por llevarle una bolsa de melones desde un puesto de fruta hasta su casa era preciso atravesar el estrecho para ir a tamañe ningún barquero nos quiso admitir en calidad de remeros por más que se lo pedimos no lo logramos pues todos desconfiaban de los vagabundos que tantas maldades habían cometido recientemente y nos clasificaban no sin motivo entre los de esa categoría al anochecer me decidí impelido por la rabia que me causaba mi desgracia y que sentía contra el mundo entero a una empresa muy temeraria y la abordé sin pensarlo más entrada a la noche sacro y yo nos acercamos disimuladamente al puerto de aduana en el cual había tres botes amarrados con cadenas a unas anillas empotradas en el dique de piedra la oscuridad era absoluta soplaba el viento y los botes chocaban entre sí haciendo crujir las cadenas me fue fácil desprender la anilla de uno de los botes haciendo palanca con la cadena encima de nosotros a una altura de cinco varas se paseaba un centímetro de la aduana silbando entre dientes cuando se detenía cerca de nosotros yo interrumpía mi trabajo precaución inútil pues no podía imaginarse que debajo de él había un hombre sumergido en el agua hasta el cuello exponiéndose por momentos a ser arrastrado por una ola por otra parte el crujido de las cadenas no se hubiera interrumpido aunque yo no me hubiese encontrado allí chacro ya se había tendido en el fondo del bote murmuraba algunas palabras a mi oído pero yo no podía oírle a causa del rumor del oleaje por fin pude desamarrar la embarcación una ola se apoderó de nuestro bote y de un solo golpe lo lanzó bastante metros más allá sujeto a la cadena nadé al lado de la barca hasta que finalmente pude trepar a ella dos planchas de madera que encontramos en su interior nos sirvieron de remos por encima de nosotros se arremolinaban las nubes debajo se agitaban las olas y chacro sentado al timón desaparecía por la popa hundiéndose en los abismos del agua o se levantaba en alto dando gritos y casi cayendo sobre mí le aconsejé que se atara las piernas al banco lo cual yo también me había obligado a hacer y sobre todo que lo gritara que no que no gritara por favor para evitar ese descubierto por el centinela entonces dejó de gritar en el sitio que correspondía a su cara aparecía una mancha blanca sostenía el timón con mano firme no teníamos tiempo de cambiar de lugar en el bote ni nos atrevíamos a hacerlo yo le indicaba lo que había de hacer y él comprendiéndose actuaba como un experto marinero las tablas de madera que hacían las veces de remo nos envían gran cosa y me lastimaban las manos el viento soplaba de popa pero muy poco me importaba conocer hacia dónde nos empujaba mis esfuerzos tendían a enfilar el estrecho oblicuamente ello era fácilmente ejecutable porque las duces de Kerch aún se distinguían perfectamente se diría que las olas que venían completando debajo de la barca y al chocar las unas con las otras mugían a medida que avanzábamos las olas eran cada vez más intensas y ruidosas ya se oía el rugido aterrador que hipnotizaba el pensamiento y el alma como el bote era arrastrado cada vez con mayor velocidad se hacía muy difícil mantener su dirección desaparecíamos de pronto en profundos abismos y nos elevábamos luego sobre verdaderas montañas de agua la noche era cada vez más negra y las nubes más bajas las luces a nuestra espalda desaparecieron en la sombra entonces tuve miedo parecía que aquella masa de agua no tuviese límites no se veía nada excepto las olas que se percipitaban desde la oscuridad al encuentro de nuestra embarcación de repente me arrancaron una de las tablas que me servían de remo la otra la arrojé yo mismo al fondo del bote y con ambas manos me agarré fuertemente al borde de la embarcación chacro cada vez que el agua nos levantaba en filo porfería un grito salvaje me sentía impotente y débil en medio de aquella noche rodeado por el furioso alimento y anonadado por sus clamores miraba en torno embargado por una tristeza obstinada y fría todo cuanto veía causaba espanto por su monotonía olas y más olas por doquier con sus crestas de espuma que estallaban en lluvia salada y las nubes envolviéndolo todo con sus jirones como si fuesen golas de otra especie solo comprendía una cosa que todo lo que sucedía alrededor de mí podía convertirse en algo más fuerte y aterrador todavía y me irritaba que aquella fuerza se frenara aún y no se decidiera explotar la muerte era inevitable pero era asimismo indispensable disfrazar esta ley impasible que lo nivela todo de otra suerte habría resultado demasiado dura y brutal si tuviera que elegir entre ser quemado vivo o ahogado en el fango preferiría el fuego es mejor pongamos una vela gritó chacro ¿dónde está la vela? pregunté mi abrigo tíramelo no dejes el timón chacro exclamó desde la popa toma y me largó su abrigo arrastrándome por el fondo de la embarcación y haciendo grandes esfuerzos arranqué una de las tablas en la cual calcé una de las mangas del abrigo la apuntalé luego contra uno de los bancos y la sujeté con los pies no había hecho más que coger la otra manga y uno de los faldones cuando sucedió algo inesperado la barca dio un gran salto en el aire que percibito luego hacia abajo y me encontré dentro del agua sujetado al abrigo con una mano mientras la otra estaba enredada en la cuerda que rodeaba exteriormente la barca las olas corrían ruidosamente sobre mi cabeza al tiempo que tragaba grandes solbos de agua amarga y salada me llenaban mis orejas mi nariz mi boca sujetando con fuerza la cuerda logré salir del agua para volver a hundirme otra vez mi cabeza chocó contra el bote arrojé el abrigo contra la quilla y me esforcé por saltar encima de él uno de tales esfuerzos tuvo éxito y desde arriba descubrí inmediatamente a Chacro que daba chapuzones en el agua colgado de la cuerda y que yo acababa de soltar vivos le grité en este momento saltó por encima del agua y cayó como yo sobre el bote lo ayudé y nos encontramos frente a frente uno del otro yo me hallaba montado en la quilla con los pies en las cuerdas como si fuesen estribos pero no estaba seguro ni mucho menos el primer golpe de mar podía hacerme saltar y arrojarnos de nuevo al agua Chacro se había agarrado a mis rodillas y con su cabeza me golpeaba el pecho todo su cuerpo temblaba yo oía castañear de sus dientes había que hacer algo la quilla era viscosa como si la acabaran de engrasar dije a Chacro que descendiera al agua agarrándose de las cuerdas de un lado mientras yo hacía lo mismo con la de otro por toda respuesta continuó golpeándome el pecho con la cabeza las olas en sus danzas salvajes saltaban por encima de nosotros y apenas podíamos sostenernos la cuerda me cegaba dolorosamente un pie a lo lejos se formaban nuevas e inmensas olas que luego desaparecían con estrépito repetí la orden a Chacro ahora con más energía me golpeó el pecho con mayor fuerza no había tiempo que perder me deshice de sus brazos uno tras otro lo arrojé al agua y procuré que sus manos sujetaran la cuerda en ese instante ocurrió algo que me asustó más que todo lo que había sucedido en aquella terrible noche «¿Quieres ahogarme?» murmuró Chacro mirándome era realmente espantoso era espantosa su pregunta y más aún la entonación con que la hacía había en esa entonación una tímida resignación que pedía piedad y el postrer suspiro de un ser que ha perdido toda esperanza de evitar un fin siniestro pero más aún impresionaban los ojos en aquel rostro empapado de agua de una palidez de muerte le grité ¡Agárrate fuerte! y a mi vez descendí al agua sujetando enérgicamente la cuerda con las manos en aquel momento mi pie tropezó con algo y el primer instante el dolor me privó de toda comprensión pero poco después me di cuenta de lo que era una sensación ardiente iluminó mi alma me sentía embriagado de alegría y fuerte como nunca ¡Tierra! grité puede ser que los grandes navegantes descubridores de nuevas tierras lanzaran esta palabra en el momento de divisarlas con mayor entusiasmo que yo pero dudo que lo hubiesen gritado con mayor fuerza Sacro lanzó un grito salvaje nos arrojamos al agua comenzamos a caminar por ella nuestro entusiasmo decreció rápidamente el nivel del agua no llegaba todavía al pecho y no se vistumbraba en indicios de costa por ninguna parte las olas eran más débiles y no saltaban ahora resbalaban perezosamente empapándonos por completo afortunadamente no habíamos soltado el bote Sacro y yo con las manos en la cuerda nos manteníamos a uno al otro y avanzábamos con precaución conduciendo la barca después de haberla vuelto a su posición normal Sacro seguía murmurando algunas palabras y riendo yo miraba muy preocupado a mi alrededor estaba oscuro detrás de nosotros y a nuestra derecha el rumor de las olas era más fuerte que adelante y a la izquierda el terreno era firme y arenoso pero irregular había momentos en que no tocábamos fondo y teníamos que nadar con las piernas y un brazo mientras el otro sujetaba la embarcación otras veces el agua solo nos cubría hasta las rodillas en los lugares profundos Sacro se quejaba y yo temblaba de miedo de repente oh felicidad delante de nosotros vimos brillar un fuego Sacro gritó con toda la fuerza de sus pulmones pero yo me acordé perfectamente de que el bote pertenecía a los aduaneros y se lo dije a Sacro este cayó transcurridos unos minutos estalló en sollozos no lograba tranquilizarlo no sabía cómo hacerlo el nivel del agua iba disminuyendo nos llegaba hasta las rodillas luego hasta los tobillos y finalmente pisamos la playa Sacro y yo seguimos arrastrando la embarcación y no la abandonamos hasta que nos faltaron las fuerzas un tronco negro nos cerró el paso lo saltamos y nuestros pies desnudos hollaron una hierba espinosa la tierra nos recibía de una manera tan dolorosa e inhospita que nosotros nos hicimos caso y corrimos hacia el fuego que se encontraba a una vestra de nosotros y sus juguetonas llamas parecían acogernos alegremente en torno de ellas las tinieblas se extendían siniestras emergieron de la obscuridad tres enormes perros lanudos que se lanzaron contra nosotros chacro que seguía llorando convulsivamente dio un grito de terror y cayó al suelo yo arrojé contra los perros el abrigo mojado y me agaché para buscar alguna piedra o un bastón no encontré nada sino la hierba que me pinchaba los pies los perros seguían atacándonos me puse los dedos en la boca y lancé un silbido con todas mis fuerzas entonces los perros se apartaron y se dejó oír el ruido de pasos humanos después de algunos momentos nos hallábamos junto al fuego entre un grupo de cuatro hombres vestidos con pieles de carnero guardaban silencio y nos miraban fijamente con recelo mientras escuchaban nuestro relato dos de ellos estaban sentados en el suelo fumaban y lanzaban enorme pocanadas de humo el tercero gordo con una barba muy poblada y un alto gorro de cosaco estaba de pie detrás de nosotros y se apoyaba en una estaca cuyo puño formidable lo construía una ruiz tuneada el cuarto un joven rubio ayudaba a sacro que continuaba llorando a desprenderse de su vestido no lejos de cada uno de ellos se veían sus sólidos bastones a una pequeña distancia de nosotros la tierra parecía cubierta en gran extensión por una espesa capa gris y mullida semejante a la nieve recién caída a punto de fundirse tan sólo después de una larga observación me cercioré de que aquello era un gran rebaño de ovejas apretadas las unas contra otras había unos cuantos millares de ellas que el sueño y la oscuridad de la noche había juntado en una masa uniforme que cubría buena parte de la estepa de vez en cuando se huían sus tímidos válidos puse a secar el abrigo al fuego y conté a aquellos hombres toda la verdad cerca de nosotros sin ocultarles de qué manera habíamos obtenido la embarcación ¿dónde está la barca? me preguntó un anciano severo y blanco que no dejaba de mirarme fijamente se lo indiqué ve a verlo mijal mijal el hombre de la barba negra apoyó la estaca en sus hombros y se dirigió a la orilla el abrigo se había secado sacro quería ponérselo pero el anciano le dijo acuerda si es que quieres entrar en calor tienes que correr antes alrededor del fuego vamos al pronto chacro no comprendió luego de improvisto se levantó y desnudo como estaba empezó una danza en extremo salvaje saltaba como una bola por encima de la hoguera griraba y giraba sobre sí mismo golpeaba el suelo con los pies gritaba con todas sus fuerzas movía los brazos con frenesí era un espectáculo para morirse de risa dos de aquellos hombres se revolcaban en la tierra riendo a mandíbula patiente ahogándose de tanto reír mientras que el anciano con rostro serio e impasible procuraba acompañar la danza de chacro sin conseguirlo con rítmicas palmadas lo seguía atentamente con los ojos balanceaba la cabeza se asustaba el bigote y gritaba con voz profunda la la así así la la bus bus iluminado por el fuego chacro se retorcía como una serpiente adoptaba las actitudes más diversas brincaba sobre un solo pie golpeaba la tierra frenéticamente su cuerpo brillaba cubierto por gruesas gotas de sudor a la luz de las llamas las gotas parecían de color de sangre mientras los tres hombres palmoteaban rítmicamente yo temblando de frío pensaba que nuestra aventura había hecho la felicidad de un admirador de Cooper o de Julio Verde allí había un náufrago indígena hospitalarios y danzas salvajes en torno del fuego siguiendo mis meditaciones me preguntaba con inquietud cuál sería el episodio final el más interesante probablemente de aquella aventura chacro sentado ya en el suelo envuelto en el abrigo comía ahora sin dejar de mirarme con sus ojos negros en los que fulguraba algo que provocaba en mí una sensación de pesar a mí también me dieron pan y tocino salado mijal volvió y se sentó en silencio al lado del anciano qué preguntó éste sí hay un botella respondió lacónicamente mijal se lo llevará la corriente no todos callaron y volvieron a examinarme y bien preguntó mijal sin dirigirse a nadie en particular hay que conducirlos ante el atamán o bien entregarlos directamente a los aduaneros he aquí el final pensé nadie respondió a mijal chacro seguía comiendo en silencio podrían ser entregados al atamán o bien a los aduaneros lo primero está bien y lo otro también acabó por decir el anciano un momento abuelo empecé a decir pero él no me hizo ningún caso no hay que robar si si no se les castigará harían cosas peores el anciano se expresaba con una indiferencia indignante después de estas palabras sus compañeros asintieron con silenciosas inclinaciones de cabeza esto es has robado y tienes que ser castigado mijal ¿estalla el bote? os digo que sí y bien se los llevará el agua no no se los llevará bien por ahora nada hay que hacer mañana los barqueros irán a Kers y llevarán el bote porque no habrán de llevar la embarcación vacía eh así está bien y vosotros infelices billetes ¿no tuvisteis miedo? ¿no? media besta más y os hubiera encontrado en alta mar ¿qué habríais hecho allá? ¿os hubiera irisido al fondo como piedras? si os hubierais ahogado ¿eh aquí qué habría ocurrido? el anciano cayó y me contempló con una sonrisa irónica por debajo de su bigote ¿por qué estás tan callado tú? me preguntó yo estaba cansado de sus digresiones que sin saber porque me parecían una burla de nuestra suerte te escucho respondí en un tono bastante brusco ¿y qué piensas? insistió el anciano nada pero es que te estás burlando está bien burlarse de una persona más vieja que tú guardé silencio aceptando que efectivamente no estaba bien burlarse ¿quieres comer algo más? prosiguió no pues no comas ya que no quieres más y para continuar tu camino ¿no querrás tomar un poco más de pan? me estremecí de alegría pero procuré no demostrarlo para el camino tomaré un poco más respondí tranquilamente eh dadles pan y tocino para el camino y quizá quede aún alguna cosa más si es así dádsela también es que se marcharán interrogó Mijal los otros dirigieron sus miradas al anciano ¿qué queréis que hagamos nosotros con ellos? pero ¿no podríamos entregarlos al atamán o bien a los aduaneros? dijo Mijal algo desconcertado Sacro se acercó más al fuego y lleno de curiosidad alargó la cabeza entre los pliegues del abrigo estaba tranquilo ¿qué tienen que ver con el atamán? nada tienen que ver con él más adelante si lo desean podrán visitarlo y del bote que haremos insistió Mijal el bote repitió el anciano y bien ¿qué hay con el bote? ¿está allí? sí contestó Mijal está bien que se quede allí por la mañana Ivanska lo volverá al puerto allí ya lo recogerán y lo devolverán a Kerch nosotros no hemos de hacer nada del bote examiné atentamente al anciano ningún movimiento pude notar en su rostro flemático curtido por el sol y el viento sobre el que jugueteaban las sombras del fuego siempre que no ocurra nada malo para nosotros dijo Mijal no ha de pasar nada mientras tú no seas excesivamente libre de palabras si los conducimos al atamán será muy fastidioso para nosotros y para ellos nosotros tenemos que ocuparnos de nuestras cosas y ellos no van a hacer otra cosa que largarse ¿eh? ¿es que tenéis que ir muy lejos aún? nos preguntó el anciano aunque yo ya le había dicho a dónde nos dirigíamos a ti Fliess es lejos ¿lo ves? el atamán les hará perder demasiado tiempo ¿cuándo llegarán? mejor es que prendan el viaje inmediatamente ¿no es cierto? bueno que se vayan asintieron los compañeros del anciano cuando terminado su lento discurso y cerrado los labios los observaba uno después de otro interrogándolos con la mirada mientras con los dedos retorcía su barba decolorida vamos muchachos partid que Dios os acompañe dijo e hizo un movimiento con la mano el bote será devuelto a su sitio muchas gracias abuelo exclamé quitándome el sombrero porque gracias gracias amigo muchas gracias repetí con emoción pero ¿de qué? di no vengas con cuentos ahora os digo partid que Dios os acompañe y tú me respondes gracias es que creías que te mandaría al diablo le confieso así lo tenía y el anciano arqueó las cejas porque llevar a un ser humano por el mal camino mejor es dirigirlo hacia el mismo que yo sigo tal vez algún día nos volveremos a encontrar entonces nos reconoceremos mutuamente tal vez podremos ayudarnos adiós se sacó el gorro de piel de carnero la nudo y nos saludó sus compañeros hicieron lo mismo preguntamos por el camino de Anap y partimos chacro se reía quien sabe por qué por qué te reías le pregunté yo estaba encantado del anciano y de su concepto de la vida encantado de la fresca brisa que precedía al alba y que nos acariciaba el pecho encantado del cielo despejado de niebla a punto de esclarecerse con la luz del sol que no tardaría en aparecer y del día que pronto nacería chacro me miró guiñando el ojo y soltó una gran carcajada yo mismo sonreía al oír su risa alegre y sana las dos o tres horas pasadas junto al fuego de los pastores y el buen pan con tocino no habían dejado como recuerdo de nuestra fatiga más que un ligero dolor de espalda y hasta este malestar iba desvaneciéndose a medida que caminábamos ¿por qué te ríes? ¿estás contento de haber escapado? ¿te ríes porque te encuentras vivo y sin pasar hambre? sacro indicó que no con la cabeza me dio un golpecito al costado con el codo hizo una mueca volvió a reír y por fin puedo contestarme en su mutilado ruso ¿no aciertas por qué me río? no voy a explicártelo ¿sabes lo que habría hecho si nos hubiesen entregado al atamango a los aduaneros? ¿no lo adivinas? pues bien habría dicho me quiso ahogar y me habría puesto a llorar entonces naturalmente habrían tenido lástima de mí a ti te habrían enviado a la cárcel ¿lo sabes ahora? procuré no ver en ello más que una broma pero pobre de mí comprendí bien pronto que sacro se hallaba bien decidido hacer lo que acababa de decir me lo demostraba de un modo tan absoluto y evidente que en lugar de rebelarme contra tan descarado cinismo sentí hacia mi compañero y hacia mí mismo también la más profunda piedad ¿qué otro sentimiento? podía despertar un ser que os explica con la sonrisa en los labios y el tono de la mayor sinceridad su intención de perjudicaros ¿qué hacer? si él cree ver en esa intención una agradable y espiritual broma le hice ver con toda vemencia la monstruosidad que encerraba su idea pero me contestó con la misma simplicidad de antes que me pusiera en su lugar ¿no tenía en su poder un pasaporte falso? ¿no significaba que yo para él un grave peligro? en aquel momento me asaltó un pensamiento amargo oye le dije ¿de verdad crees que yo quise ahogarte? no cuando me tiraste el agua me lo creí pero tan pronto como vi que también te arrojabas tú dejé de creerlo gracias gracias Dios mío exclamé gracias por esto cuando menos no digas gracias soy yo el que ha de decir gracias allí cuando nos acercábamos al fuego tú y yo estábamos muertos de frío el abrigo se hallaba en tus manos pero no te aprovechaste de él lo pusiste a secar y luego me lo diste a mí mientras tú quedabas desabrigado he aquí porque te digo gracias eres bueno lo comprendo cuando nos encontremos en Tiflis te lo recompensaré te llevaré a casa de mi padre y le diré he aquí un hombre dale hospitalidad comida bebida trátalo bien y a mí mándame al establo esto es lo que le diré tú te quedarás en nuestra casa harás de jardinero beberás buen vino y podrás hartarte cuanto quieras vivirás como un príncipe todo te saldrá bien comerás y beberás en rica vajilla con toda amplitud y detalle me describía las dulzuras de la vida que me esperaban en Tiflis y yo escuchando sus palabras pensaba en la inmensa tristeza de los seres que armados de una nueva moral de nuevas ilusiones avanzan solos se pierden en la vida y encuentran en su camino a compañeros que le son extraños y no pueden comprenderlos qué triste es la vida de estos seres aislados el viento los desparrama contra su voluntad sin embargo son la semilla sana a pesar que raramente caiga en tierra fértil apuntaba el alba la lejanía del mar resplandecía de oro tengo sueño dijo chacro nos detuvimos se tendió en un hoyo que el viento había excavado en la arena seca no lejos de la orilla y envolviendo la cabeza y cuerpo con el abrigo se durmió enseguida yo me senté a su lado y me entretuve contemplando el mar este mostraba su vida ubérrima llena de poderosa actividad las olas rondaban sobre la orilla y reventaban contra la arena la que silbaba débilmente al absorber el agua agitando sus blancas crestas las primeras olas chocaban ruidosamente contra la costa retrocedían vencidas y encontraban otras olas que habían llegado para sostenerlas en un abrazo de espuma volvían todas juntas al asalto de la arena habidas de ampliar los límites de sus dominios desde el horizonte hasta la orilla en toda la superficie del mar nacían olas ágiles y vivarachas que avanzaban avanzaban sin cesar en filas compactas estrechamente unidas por una sola voluntad el sol coronaba sus crestas de una luz cada vez más deslumbrante y las más lejanas las del horizonte parecían reflejar una rubicundez de sangre ni una gota se perdía en aquel movimiento titánico de la inmensa mansa de agua que parecía entregada a una persecución consciente como si muy pronto fuera a conseguir con sus grandes golpes rítmicos su codiciada presa me entusiasmaba el empuje ardiente de las primeras que saltaban con osadía provocadora sobre la costa daba gusto ver cómo detrás de ellas avanzaba el mar el mar potente teñido ya por los fulcores del sol con todos los colores del arco iris y saturado del sentimiento incontinuible de su fuerza y de su belleza de detrás de una lengua de tierra que cortaba las aguas surgió un gran navío que balanceándose orgullosamente sobre el seno tumultuoso del oleaje se lanzaba en dirección al tamar las olas se precipitaron con furia contra él fuerte y hermoso con sus metales resplandecientes al sol en otro momento me habría hecho pensar en la soberbia creadora de los hombres que saben dominar los elementos pero ahora a mi lado yacía un hombre elemento también caminábamos por la provincia de Tersk chacro andrajoso y desaliñado producía el efecto de un demonio maligno no obstante no sufría hambre porque teníamos todo el trabajo que deseábamos él como siempre se mostraba incapaz de menor trabajo un día intentó descargar la paja de una máquina de trillar trigo después de media jornada renunció a ello porque se había rasguñado las dos manos otro día nos ofrecimos para cortar árboles pero faltó para que él no se cortara la cabeza con el hacha avanzábamos muy despacio dos jornadas de trabajo y una de camino chacro comía sin moderación de ninguna clase y a causa de su gula me era imposible ahorrar lo suficiente para podernos comprar alguna ropa de vestir su vestimenta la constituían las prendas más diversas reunidas grotescamente en una mezcolanza de colores y de géneros le supliqué que no entrara en las tabernas y que se abstuviera de beber vino al que tanto se había aficionado en los últimos días pero no hizo ningún caso de mis observaciones un día poco después de nuestra llegada a un pueblo tomó de mi bolsa cinco rublos que yo con grandes fatigas había ahorrado en secreto a la noche regresó a la huerta donde yo trabajaba se hallaba completamente ebrio y lo acompañaba una rolliza moza que me saludó en estos términos buenas noches hereje maldito y cuando sorprendido por este epíteto le pregunté por qué me llamaba hereje me respondió con la plomo porque condenado diablo prohíbes que este muchacho se divierta con las mujeres es que no lo puedes privar si la ley lo permite maldito seas Chacro apoyado en ella aprobaba sus palabras con reiteradas inclinaciones de cabeza estaba completamente ebrio y cada movimiento que hacía su cuerpo se sacudía igual que si tuviera los miembros descoyuntados su labio inferior colgaba sus ojos soñolientos me miraban con estúpida obstinación ¿qué quiere de nosotros? devuélvele inmediatamente su dinero exclamó la mujer con violencia ¿qué dinero? pregunté admirado devuélveselo devuélveselo o te haré detener por la policía devuélvele los ciento cincuenta rublos que le robaste no de esa ¿qué tenía que hacer? aquel demonio de mujer podía muy bien embriagada como estaba llamar la atención de la policía y entonces las autoridades del pueblo severas con los vagabundos como nosotros nos habrían detenido ¿y quién podía prever las consecuencias de una detención de Chacro y Mía? procuré pues amansar a la mujer con diplomacia cosa que no me fue nada difícil con la ayuda de tres botellas de vino se apaciguó del todo por fin cayó derribada entre unos melonares y se durmió como un tronco hice acostar también a Chacro y a la mañana siguiente salíamos del pueblo dejando a la mujer dormida entre los melonares enfermo por la embriaguez de la víspera con la cara hinchada y la boca amarga Chacro escupía sin cesar y suspiraba profundamente intenté entablar conversación con él pero no contestaba no hacía más que remover la cabeza como un caballo fatigado el día se presentaba caluroso el aire se impregnaba de las espesas emanaciones del suelo húmedo cubierto de una hierba densa y crecida que casi nos llegaba a los hombros alrededor de nosotros todo estaba inmóvil el verde mar que hollábamos con nuestros pies exhalaba hacia el cielo sus ricos aromas tan fuertes que nos mareaban con objeto de acortar el camino seguíamos un estrecho sendero sobre el cual se arrastraban pequeñas serpientes coloradas que se retorcian bajo nuestros pies a lo lejos en el horizonte se elevaba una cordillera de nubes que parecía arrojar centellas de oro al ser besada por los rayos del sol eran las montañas de Dagestán el silencio que reinaba en todas partes adorbecía al espíritu e invitaba a soñar dulcemente persiguiéndonos a través del espacio avanzaban lentamente unos jirones negros de nubes confundiéndose unos con otros no tardaron en cubrir el firmamento detrás de nosotros mientras que delante el cielo se mostraba aterso excepción hecha de ligeras teblinas que aparecían y volaban bruscamente sobrepasándonos e intentando cubrir por completo el cielo a lo lejos retumbaba el trueno y sus descargas iban acercándose cada vez más empezaron a caer gruesas gotas de lluvia sobre la hierba y ésta resonó con un sonido metálico no teníamos donde guarecernos la obscuridad lo invadía todo y el ruido de la hierba fue más fuerte y uniforme el trueno estalló y las nubes temblaron hendidas por la lanza azul del relámpago luego volvió a reinar la oscuridad en torno nuestro y aquella cadena de plata de las montañas lejanas se desvaneció en las tinieblas el agua el agua caía pesadamente a torrentes y uno tras otro los truenos iban rodeando aterradores sobre la llanura desierta la hierba encorvada por el viento y la lluvia se abatía sobre la tierra gemiendo suavemente todo se estremecía y se agitaba los rayos segadores largaban las lunes a su claridad brillante se vislumbraba en la lejanía la sierra de montañas resplandeciente de chispas azuladas plateadas y frías y cuando los relámpagos cesaban desaparecía como si se la hubiese tragado una cueva negra todo crujía retemblaba y aumentaba los ruidos y hacía surgir otros nuevos el cielo taciturno y furioso purificaba con fuego la tierra de todas sus manchas y la tierra se estremecía aplastada por aquella cólera sacro castañeaba y gruñía como un perro asustado yo me sentía contento por encima de las cosas cotidianas en medio de aquella potente y lúgubre visión de la tempestad y la llanura aquel maravilloso caos me seducía y provocaba en mí un estado heroico que arrastraba mi alma a una terrible y salvaje armonía experimenté deseos de participar de expresar del modo que fuese mi sentimiento rebosante de entusiasmo por aquella fuerza misteriosa que vencía la obscuridad y las nubes la llama azul que abrazaba el cielo parecía arder también dentro de mi pecho pero cómo podía exteriorizar yo mi exaltado trastorno ante la grandiosa visión de la naturaleza me puse a cantar con voz poderosa con toda la fuerza de mis pulmones el trueno retumbaba los relámpagos estallaban la hierba murmuraba y yo cantaba y me sentía en perfecta afinidad con todos aquellos sonidos estaba exaltado sentimiento excusable ya que solo a mí me afectaba me hallaba saturado del anhelo de absorber dentro de mí aquella viva y potente belleza aquella fuerza que se desencaneaba por encima de la estepa de sentirme más cerca de ella la tempestad en el mar y en la estepa no conozco en la naturaleza nada que pueda comparársele gritaba pues firmemente convencido de no causar ningún perjuicio a nadie y de que nadie podía reprochármelo más de repente alguien me tomó bruscamente de las piernas y caí casi sentado sobre el barro sacro me miraba a la cara con expresión seria e indignada que te has vuelto loco no entonces calla no grites de lo contrario te rompo la cabeza ¿entiendes? extraordinariamente sorprendido le pregunté en qué le molestaba me asustas comprendes el trueno resuena Dios habla y tú gritas ¿qué estás pensando? le respondí que tenía el derecho de cantar si así quería de igual modo que podía hacerlo él es que yo no quiero dijo categórico no cantes le dije y tú no cantes tampoco me contestó con severidad pues me gusta cantar pero escucha ¿qué es lo que imaginas? volvió sacro insistir colérico ¿qué clase de ser eres tú? ¿tienes casa? ¿tienes madre? ¿tienes un padre? ¿tienes parientes? ¿tierras? ¿quién eres tú aquí abajo en la tierra? ¿te crees ser un hombre? yo sí que soy un hombre yo sí que tengo de todo y se daba golpes en el pecho soy un príncipe y tú 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 no eres nada tú no tienes nada tú dices yo soy esto ¿quién puede saberlo? y a mí me conocen e incutáis en tiflis ¿comprendes ahora? no vayas pues en contra de mí tú me sirves y no te arrepentirás te lo pagaré diez veces que es mucho lo que haces por mí no puedes hacer otra cosa tú mismo has dicho que Dios manda servir sin recompensa y en cambio yo quiero recompensarte ¿por qué? pues quieres atormentarme me sermoneas y me espantas tú quisieras que fuese como tú eso no está bien no me has de considerar igual a ti ¿eh? ¿eh? hablaba voceaba respiraba soplaba yo lo contemplaba lleno de sorpresa y de admiración era evidente que él rebosaba la indignación el rencor el descontento acumulado en el transcurso de todo nuestro viaje había más aún un día su puño en mi pecho sacudíame los hombros y en los pasajes más importantes de su discurso se arrojaba encima de mí con todo el peso de su cuerpo la lluvia la lluvia nos bañaba materialmente el trueno seguía resonando sin cesar sobre nuestras cabezas y Chacro para hacerse oír gritaba desaforadamente lo tragicómico de mi situación se me pareció claramente y me causó risa Chacro escupió y me volvió la espalda a medida que nos aproximábamos a Tiflis Chacro se volvía cada vez más abstraído y taciturno en su rostro enflaquecido pero siempre impasible se había operado un cambio no lejos de Vladikavkaz nos encontrábamos en una alquería de circasianos para la recolección del maíz como al cabo de dos días de trabajar entre los circasianos ninguno de los cuales hablaba el ruso se burlaban de nosotros y nos insultaban en su lengua resolvimos dejar el trabajo y seguir el camino atemorizados por la creciente animosidad de los indígenas sólo nos habíamos alejado unas diez vestas de la alquería cuando Sacro extrajo repentinamente de su blusa una pieza de muselina y mostrándomela con aire de triunfo exclamó ya no tenemos necesidad de trabajar venderemos esto y podremos comprar todo lo que nos hace falta nos alcanzará para llegar a Tiflis ¿lo ves? llevado por la indignación le arrebaté de las manos la muselina y la arrojé lejos mirando hacia atrás los circasianos no perdonan nada pocos días antes los cosacos nos contaron lo siguiente un vagabundo al abandonar una alquería donde había trabajado se llevó una cuchara los circasianos lo alcanzaron pocos momentos después lo registraron y habiéndole encontrado el objeto robado le abrieron el vientre con un cuchillo después de haberlo hundido la cuchara en el vientre volvieron tranquilamente dejando a aquel hombre abandonado en la estepa donde unos cosacos lo recogieron medio muerto él les explicó lo sucedido y murió en el camino mientras los trasladaban al pueblo los cosacos nos habían advertido repetidamente que recelásemos de los circasianos y nos contaron historias parecidas que yo no tenía ningún motivo para no creer la recordé a Chacro quien al principio me escuchó de pie delante de mí en silencio pero de repente mostrando los dientes y con los ojos entornados se lanzó sobre mí brincando como un gato luchamos esforzadamente durante cinco minutos hasta que Chacro gritó con ira ¡basta ya! fatigados sin pronunciar una palabra permanecimos unos momentos sentados en el suelo uno frente a otro Chacro miraba melancólicamente hacia donde yo había tirado la muselina encarnada por fin dijo ¿por qué nos hemos peleado? ¡tse! ¡tse! ¡qué tontería! ¿acaso te he robado a ti? ¿de qué te enojas? he tenido compasión de ti y por esa causa he robado tú trabajas y yo no sé trabajar ¿qué es de hacer? pues te quería ayudar ¡sé! ¡sé! traté de explicarle lo que era un robo te ruego que te calles tu cabeza parece de corcho me dijo con desprecio y luego objetó cuando estés a punto de morir es cuando te decidirás a robar ¡eh! ¡ah! y esto es vivir ¡calla! temiendo irritarle más aún guardé silencio era la segunda vez que robaba la primera vez fue cuando recorríamos la costa del bar negro que se apoderó de una balanza de bolsillo de unos pescadores griegos también entonces tuvimos que pelearnos bueno adelante dijo después de habernos tranquilizado y descansando los dos echan las paces proseguimos nuestro camino a medida que pasaban los días notaba que Charco se volvía más taciturno me observaba de una manera rara y con evidente recelo en cierta ocasión después de haber cruzado la hondonada del Darial mientras descendíamos por el Guadaur me dijo dentro de un día o dos llegaremos a Tiflis ¡tse! ¡tse! chasqueó la lengua con aire satisfecho volveré a mi casa ¿dónde estuviste? he viajado me bañaré ¡ajá! ¡ajá! comeré mucho ¡ajá! mucho mucho diré a mi madre traigo buen apetito y a mi padre perdóname he pasado muchas fatigas he visto muchas cosas los vagabundos son muy buena gente cuando encuentre alguno de estos le daré un rublo lo llevaré a la taberna y le diré toma vino yo también he sido un vagabundo a mi padre le hablaré también de ti he aquí un hombre así lo para mí como un hermano mayor me ha sermoneado me ha apegado el muy sinvergüenza me ha alimentado y ahora le diré a ti te toca alimentarlo manténlo durante un año un año ni un día menos ¿lo comprendes bien? me gustaba oírle hablar de ese modo entonces descubría en él algo de infantil y de simple semejantes discursos me interesaban aunque no fuesen más porque no conocía a nadie en Tiflis y en invierno se emborsimaba amenazador bajando por el cuadaur ya había nevado tenía puesta alguna esperanza de chacro avanzábamos con rapidez ya estábamos en Schetz la antigua capital de la Iberia mañana estaríamos en Tiflis a lo lejos a unas cinco verstas todavía descubrí la capital del Cáucaso arracimada entre dos montañas era la meta de nuestro viaje me sentía bajamente feliz chacro se mostraba indiferente miraba hacia delante con ojos estúpidos escupía de trecho en trecho su saliva de hambriento y se apretaba con frecuencia al vientre mientras en su cara se dibujaba una mueca de dolor había comido imprudentemente unas zanahorias crudas cogidas al borde del camino tal vez te imaginas que yo un noble georgiano entraré en mi ciudad de día tal como voy sucio y andrajoso no aguardaremos a que sea de noche detengámonos nos sentamos junto a la pared de un edificio mugriento y en ruinas y después de arrollarse en los cigarrillos temblando de frío nos pusimos a fumar por el camino real de ella orilla suplaba un viento helado y cortante chacro medio tumbado tarareaba una canción muy triste yo pensaba en una habitación acogedora y cálida y en las demás ventajas de la vida sedentaria sobre la vida errante vamos exclamó chacro con aire resuelto levantándose había terminado el día la ciudad encendía sus luces era un espectáculo lindo una tras otra la diminuta llama surgía al azar de la oscuridad que inundaba el valle y en cuyo seno dormía la ciudad oye dame tu bachlick para que pueda taparme la cara así quizás mis amigos no me reconocerán le di el bachlick nos hallábamos en la calle oliginskia chacro silbaba con aire resuelto Maxime ¿ves la estación del tranvía allí abajo? ¿aquel puente? espérame allí te ruego que me aguardes yo entraré en casa de unos amigos y pediré noticias de mi familia de mi padre y de mi madre ¿tardarás mucho? un momento vuelvo enseguida tomó compaso ligero por un callejón estrecho y oscuro y desapareció para siempre nunca más volví a encontrar a aquel hombre que fue compañero de mi vida durante cuatro meses pero a menudo lo recuerdo sin el más pequeño rencor y siempre con alegría me enseñó muchas cosas que no se encuentran en los más voluminosos libros escritos por los más grandes sabios porque la filosofía de la vida es más profunda y más amplia que la filosofía de los hombres fin con alegría y más Gracias.